Hola, antes de empezar, solo quería decir que si te gusta mi contenido, le des like y te suscribas. El Bavirusa es una especie de mamífero artidáctilo de la familia Suidae. Es un extraño cerdo nativo de las islas célebres, en el centro de Indonesia. Su nombre proviene del malayo Bavirusa, que significa puerco o ciervo. Este apelativo se debe a que el Bavirusa, los colmillos superiores, se curpan hacia arriba de forma tan cerrada que acaba perforando la carne del morro y asemejándose a un par de cuernos. A veces incluso llegan a tocar con el extremo de la frente del animal. Se encuentra en peligro de extinción desde hace ya algunas décadas y fue incluido en el convenio CITES en 1975. Se trata de un subido de tamaño pequeño, con hasta 80 centímetros de altura en los hombros y un metro de longitud. El peso ronda los 100 kilos. El pelo es escaso, disperso por la piel gruesa y arrugada, especialmente en cara y cuello, que recubre al animal. El morro es proporcionalmente más largo que en otros gerdos salvajes, y las patas anteriores y posteriores tienen una longitud similar. Los Bavirusas son más activos por la mañana, que dedican a patrullar la selva en busca de frutas y pequeños invertebrados, sobre todo gusanos. Los Bavirusas son uno de los ungulazos nativos de las Islas Célebres, junto al Búfalo Nano. Las célebres están al este de la línea de Wallace, por lo que los animales son enemismos que cruzaron el mar de forma accidental en el pasado. Suele decirse que la fauna de esta zona es una transición entre la típica del sureste asiático y la australiana. En las islas solo hay algunos cocodrilos que pueden ejercer de depredadores del Bavirusa. Las zonas por las que se mueven suelen estar cerca del lago, pues les gusta mucho bañarse y pasar varias horas del día sumergidos en ríos y lagos. Estos animales viven en grupos pequeños, compuestos de hembras, sus crías y un macho. Aún así, interactúan con otros grupos cuando se juntan en puntos como los depósitos de arcilla que los Bavirusa consumen. No obstante, la destrucción del bosque tropical y la presión humana han llevado a esta especie al borde del extintión. La carne de Bavirusa se considera un plato selecto en los restaurantes del archipiélago y por ello ha sido cazado de forma muy activa. Se estima que quedan 4.000 ejemplares entre animales salvajes y en cautividad, donde se muestran especialmente manchos. Si queréis que haya un animal más en mis vídeos, podéis dejármelo en los comentarios y si no os gusta la idea, haré un vídeo de ese animal. Espero que os haya servido de algo este vídeo y darle like y suscribiros. ¡Adiós!